Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y de sinfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. En la sociedad de Jesús se ha pervertido lo sagrado, se ha dado mayor importancia aquello que no lo tiene, y se ha dejado de lado lo realmente importante. Para las autoridades religiosas lo que cuenta es lo exterior, lo aparente. Sí, quieren mantener el esplendor del culto y de allí los impuestos, pero se olvidan de que para Yahvé lo más importante es la justicia, la misericordia y la fidelidad, y que sin éstas todo lo demás es inútil. Cuidan exageradamente la pureza externa, y se olvidan de que Dios mira sobre todo la pureza de corazón. Jesús quiere recuperar lo fundamental, único camino para dar valor a lo secundario. Recuperar la autenticidad de la vida, que es lo único que nos permite cultivar una relación verdadera con el Padre. Escribe San Juan de la Cruz Adviertan los que guían las almas, y consideren que el principal agente y guía y movedor de las almas en este negocio, no son ellos, sino el Espíritu Santo, que nunca pierde cuidado de ellas, y que ellos solo son instrumentos para enderezarlas en la perfección por la fe y ley de Dios, según el Espíritu que Dios va dando a cada una. Y así, todo su cuidado sea no acomodarlas a su modo y condición propia de ellos, sino mirando si saben por dónde Dios las lleva, y si no lo saben, déjenlas y no las perturben. Gracias por ver el video.